Hola a todos, bienvenidos al curso de base de herramientas de búsqueda para la investigación. Mi nombre es Daniel Lozano Toscano, soy funcionario de la Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública y los estaré acompañando en este espacio destinado a mejorar los procesos de investigación para cada uno de los miembros de la Escuela Superior de Administración Pública. En esta presentación vamos a conocer el contenido que se dispone para ustedes en este espacio, la caja de herramientas para la investigación. La idea es llevarlos a conocer, que es una base de datos bibliográficas, para lo cual les dispusimos que vamos a trabajar con cielo y escopos. Y por último los rankings de países y revistas que son un espacio, unas bases muy importantes actualmente para la búsqueda de revistas en la que podemos hacer presencia y presentar nuestros manuscritos para su publicación. Entonces, la base de datos bibliográficas es donde se reposan productos de contenido bibliográfico registrados a través de un proceso de indexación, cuentan con contenido virtual de los productos y ofrecen información de manera directa sobre citas bibliográficas, referencias y resúmenes de los diferentes papers, libros y otros productos resultados de investigación a nivel nacional e internacional. Cielo es una de las bases principales que se utilizan en Latinoamérica y el Caribe, también hace presencia en España y Portugal, cuenta con colecciones regionales en Brasil, Chile, Cuba y Colombia y maneja áreas temáticas en las cuales incluye temas relacionados con la salud pública. Cielo cuenta con motores de búsqueda, que son el índice de autores, el índice de materias y búsqueda de artículos, que van a encontrar su video respectivo dentro de este curso. Cielo está en la página web de Cielo, en la que vamos a observar como un resumen y ya cuando estemos directamente en el momento de conocer Cielo, vamos a ir a profundidad. Nuestra segunda base de datos es Scopus, es la mayor base de datos de resúmenes y citas, a diferencia de Cielo, Scopus solamente maneja resúmenes, no maneja el documento completo, sin embargo nos permite obtener información de los autores para contactarlos y poder solicitar en el caso que sean documentos restringidos o que hay ya que hacer pago y no contemos con la inscripción a estos espacios de búsqueda bibliográfica. Entrega una visión global de la producción mundial de investigación en los campos de las ciencias, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades y cuenta con herramientas inteligentes para hacer un rastreo, analizar la información y visualizar la investigación. Esta es la página web principal donde podemos hacer nuestra búsqueda, está en inglés, esta es una información estadística, el mayor aporte de documentos que se encuentran en Scopus son de las ciencias de la salud, seguido de las ciencias de la psicología y posterior de las ciencias sociales, pero sin embargo encontramos alto volumen de documentos que podemos referenciar. Ya les decía, cuenta con tres motores muy importantes que son el motor de búsqueda, el motor de alertas y el motor de análisis. En la parte de búsqueda es el motor en el que nosotros de acuerdo a los diferentes campos o las diferentes características podemos hacer nuestra búsqueda, cuenta con diferentes filtros. en el caso de alertas es un proceso que nos ayuda a estar actualizados a los diferentes documentos que se vayan publicados, que se vayan indexados. En esta base de datos nos genera alertas, podemos hacer una fuente de búsqueda, generar nuestra propia lista, importar nuestras referencias a los diferentes sectores, conocer las estadísticas de citas y las estadísticas de referencia. Bien, el análisis nos permite generar, hacer una comparación de los diferentes espacios y resultados que nosotros encontremos a través de campos como los años, los países, instituciones en los que se han hecho las publicaciones, entre otros. Ya, por último, encontramos las bases de datos en búsqueda de información de revistas. Nos permite conocer qué revistas actualmente manejan temas de ciencias sociales, en las que se encuentra en lista de la administración pública. nos muestra la información pertinente sobre las estadísticas de indexación, de referenciación y de citas de cada una de estas revistas, los rankings, los cuartiles en las que se encuentran posicionadas. Y para ello tenemos el CIMAGO Journal Country Rank y también el Journal Escolar Metrics. Estas son las herramientas que queríamos presentarles en este curso de herramientas de búsqueda para la investigación. Espero sean herramientas útiles de ahora en adelante para los procesos de investigación. Claramente existen otras herramientas que pueden ser de libre acceso o hay que pagar. Eso ya depende de ustedes. Queríamos como hacerlos, que conocieran estas herramientas que existen actualmente para mejorar los diferentes fases de los procesos de investigación. Muchas gracias y espero que este curso de herramientas de búsqueda de la investigación sea muy útil para ustedes.